edición 39 de la fiesta del asado con cuero estamos en las cano para hablar precisamente bueno con uno de los trabajadores de este grupo que lleva adelante la fiesta del asado con cuero graña gracias por recibirnos en las cano muchas gracias con todo gusto de que estén por acá y la difusión que le va a dar a esta nota para nosotros es muy importante como se está preparando esta fiesta bueno anoche estuvimos reunidos nuevamente ya para ir viendo todas las cosas las dificultades que ha habido para el ganado y la sequía pero ya ya se empezó a apuntar los compañeros de abastecimiento diciendo que estaban todos productos nosotros de que íbamos a contar también con la presencia de ustedes y cada uno de los grupos están trabajando ya está todo el usted ya tiene la gris y gris ya de artistas que nos van a acompañar y también es importante para nosotros es el desfile cívico gauchesco con premios para los bauchos y para parcerías y todo lo demás que viene agrandándose años a la participación de todas las instituciones locales digo que eso es algo para destacar un ejemplo a veces que hay que tener en cuenta exacto nosotros seguimos con que las organizaciones no pueden ser más porque si no no podrías no los resultados no serían para tanta gente no serían buenos pero todos están con el mismo entusiasmo de siempre algunas instituciones que lo tienen como una de las recaudaciones principales del del año pero aportando sí que se trabaje hay un artista que podamos destacar importante si bien nosotros ya tenemos la gris ya que la estamos compartiendo en este momento con con la gente pero bueno sabemos que es vista de primerísimo nivel no bueno nosotros contamos con un día viernes es va a ser todo con gente del departamento de rochas pero distingo sobre todo a nelson pereira pindigo que viene desde la zona de castillos y aguadulces pero que es la canense es la canense muchos años residentes por allá pero es es conocido nuestro desde hace muchos años después también el sábado vamos a tener otro artista rochense es porque es lo que es que va a volver carlos malo que también hace unos años que no nos acompañaba y el sol y palma que son amigos también son clásicos de hace mucho tiempo así que ya le digo que hay toda una participación importante y para nosotros también es importante que viene de vuelta carlos para vis que es un hijo de santiago chalar y que nos va a acompañar además de toda la presencia de más ciegas y de todos los artistas que no quiero destacar ni porque se me olvidaría de alguno para decir pero esperamos a todos los amigos porque son una cosa que creemos que es importante también los compañeros que trabajan en eso hacen todo lo posible dentro de las limitaciones que un festival benéfico tiene vamos a destacar la fecha 14 desde la tardecita todo el día 15 y todo el día 16 de abril así que ya estamos en este mes así que amigos vénganse a las cano los espera realmente es un lugar muy cálido que hace años que estamos viviendo con nuestra productora que estamos trabajando con esta gente y seguramente lo que tiene que traer es ganas de participar y un platito para compartir el asado con cuero gracias por acompañarnos con todo gusto